¿Le des más? ¿Qué? Yo creo que vos estás acá y te querés poner en pedo conmigo por otra cosa. Nah. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Puedes parar y mirarme la teta aquí? No puedo, boludo. Mirarme a mí, mamá, me da vergüenza. No, ¿por qué te da vergüenza? Porque no me gusta. Mirame los ojos, mirame los ojos. Mirame los ojos, mirame los ojos. No puedo, boludo. ¿Por qué? ¿Te da chucho mirarme los ojos? No, porque... no. Odio los tipos que cuando estás hablando te miran la teta. Lo que pasa es que... ¿Sabés qué, Laura? Yo tengo un problema grande. ¿Cuál? Yo te voy a explicar. Yo no te puedo mirar a los ojos. Porque vos tenés los ojos más lindos de todo el mundo. No. Entonces no te puedo mirar a los ojos porque me derrito. Ay, bá, está tenés mal. Y no te puedo dejar de mirar el lomo. No, pará, pará que te voy a explicar. Porque la verdad, pero de verdad te lo digo. Mirá que yo conozco, mira. Pero vos tenés el lomo más lindo de todo el mundo. Ay, hija, te hecha la pelota. Escucho música. ¿Qué música he escuchado? La Laura copiaba. ¿Qué tema es ese? Yo lo voy a cantar. ¿De dónde? Y aparte de última, ¿qué te pasa? A mí me rompen la bola la mía que te miran la boca en vez de mirarte los ojos. Yo te miro la boca. Estás mirando la boca desde que empezamos a hablar. Salame. Nada que ver. Sí, estoy, estoy cómoda, sí. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué? Ay. Mamá. ¿Qué? La verdad, yo ya sé que estamos hechos mierda y yo así me siento re mal, pero yo estoy completamente enamorado de vos. Yo también. ¿Qué? ¿Entiendes? A mí lo que me pasa así como general es que yo quiero una cosa y después quiero otra cosa. O sea, lo que yo quiero explicar es como que a mí me gustaría... Pero así, ¿qué es lo que querés? Me gustaría eso, me gustaría... Me gustaría... Me gustaría... Me gustaría cosas chiquititas así y cosas grandes de repente. ¿Qué te gustaría? Tener un novio. Un chavocino así para, ¿entendés? Por ejemplo, vos, ¿no? Sí, boluda. Pará, pará que te voy a hacer una pregunta, que esta pregunta está buenísima, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Vos, vos, que sos un sol, serías capaz de hacer cualquier cosa para recuperar a Patricia. Cualquier cosa. Y eso, a mí, por ejemplo, nunca me pasó con ningún tipo. Nunca ningún tipo hizo así, cualquier cosa por mí, así. Que explotó cosas, ¿viste? A ver, estoy llorando, ¿verdad? No, ningún tipo no. Algún tipo tiene que haber... Sí, sí. Mediantito. El diente es lo más. El diente. El diente es lo más. Yo me tendría que casar con el diente. Y yo le tendría que decir que es mi hermano y dejarme de jodas. Claro, boludo. Si es re fácil. Él te hizo lo una vez, al toque ahí, leíste. Sí, Eduardo. Lo dejá recontente. Lo trató como el culo, el diente y el loma. Che, Laura. Sí. ¿Por qué no me decís lo que me querés decir? Bueno, mejor no me digas nada. No, sí. No, 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 no es algo que te quiero decir, es algo que te quiero preguntar. Dale. Yo. Yo, ¿no? Con vos, digamos así. Yo tengo una chance con vos. Porque si no, ¿sabes qué? Si no, todo este pedo que estás vos teniendo y todas estas palpitaciones que siento cuando te veo pasar y la ganas de hacer pis cuando pasas al lado mío y me te pasas así, no tiene ningún sentido. Yo tengo una chance con vos. ¿Sí? Tardó mucho de contestarme. No, que no puedo. Fuera. Pará, no me che, no me che. Chavo, andate. No me che, boluda. Andate. No me che. No puedo contestar eso, que es muy disimple. Es que te lo arrepiento de contestar, no puedo. Pará, boluda, pará. Pará, estoy escuchando música. ¿Qué música te escuchan? La de Titani. Horrible. Pará, boluda, de verdad, no. Horrible. Laura, no te puedo contestar eso. Andate, le mandate, andate. Todo este tiempo que estuviste acá, estuviste pensando en Patricia. Vos creo que me esté diciendo una cosa así. Claro, no te puedo contestar eso porque no me corresponde, boluda. Estoy con un pedo que, de verdad, no veo nada. ¿Entendés? Y aparte, no te voy a decir una cosa así reimportante para mañana decirte que estaba borracho y que no me acuerde y que me digas porque me lo dijiste porque estaba borracho. No lo voy a hacer. Y aparte, me pasaron cosas muy difíciles. Yo no te puedo contestar una pregunta así reimportante cuando no sé ni siquiera quién soy. ¿Entendés qué apellido le pongo yo a mis hijos con vos? Yo te voy a contestar cuando te pueda contestar. Ay, no sabés qué ganas que tengo de hacer el amor con vos. Yo también. No, mejor no. ¿No qué? No, dale, andate. Porque mañana va a ser un bolonqui. Andate, andate. Andate, andate. No, no. Andate. No, no, no. No, no, no. No, déjame dormir acá. No, 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 no. Andate, andate. Andate, andate. ¡Ah!